Orlando Castro Vamos pa' allá Orlando en la cumbia se va a perder Muévanse más Con su bigote y su swing ardiente Él rota las manos Las vueltas son su debilidad Gira, gira, gira Da vueltas por el parque al amanecer Vamos pa' allá Orlando en la cumbia se va a perder Muévanse más Con su bigote y su swing ardiente El uno El ritmo en la sangre Su mirada picante Baila sin parar A las guachas las hace suspirar Pam, pam, pam Cuando Orlando se pone a bailar Y volver a gozar Le gusta bailar Siempre en la pista Levanta las manos Las guachas son su debilidad Gira, gira, gira Da vueltas por el parque al amanecer Vamos pa' allá Orlando en la cumbia se va a perder Muévanse más Ya no es el mismo de antes Se ha calmado Un, dos, tres Pero al ritmo de la cumbia sigue encantado Como verse ya Cada noche en la ciudad salta como loco Muévanse más Orlando Castro nunca pierde su foco Sigue el ritmo Le gusta bailar Siempre en la pista Levanta las manos Las guachas son su debilidad Gira, gira, gira Da vueltas por el parque al amanecer Vamos pa' allá Orlando en la cumbia se va a perder Muévanse más Adiós, randitos, no se luna de verdad